Estamos cruzando un puente Hecho de cables Tenemos que llegar hasta el final Todo lo que yo te lo me hace hacer La gente mirando Detrás hay niños Ya que tenemos que apurarnos Muchos toritas Muchos toritas Gambate Bastante niños atrás Ahí, ok Ahí, aguarda Ahí, ya está Ya está es un laberinto de entradas y salidas es un laberinto de entradas y salidas es un laberinto de entradas es un laberinto de entradas es un laberinto de entradas